Hola amigos, soy Enrique Scudet, vuestro influencer de confianza y esta vez me conecto porque se acerca San Valentín y os voy a ofrecer los regalos siguientes Miller by Enrique Scudet Pégale un repaso, Mr. DJ Todos estos relojes magníficos ya tenemos nuevos ejemplares en tiendas se nos habían agotado pues nuevos ejemplares, los más vendidos los hemos repuesto así que cuando queráis podéis pasaros a hacer vuestro regalo para vuestro coño en vuestro campo ¡Oh, chiquitín! ¡Sácamelo! 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 Gracias.